Hola, muy buenos días a todos y todas. Desde el Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital de la Universidad de Zaragoza, en su laboratorio TRIGLAD y los programas Pantallas Sanas y Cine y Salud del Gobierno de Aragón en España, hemos organizado este sexto eje del Congreso de Educación Mediática y Competencia Digital. Somos Carmen Marta Lazo, José Antonio Gabelas y Carlos Urpegui y vamos a presentar el eje Educomunicación y Promoción de la Salud, Cultura de Activos para la Salud desde las TRIG, Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación. Los contenidos de este eje son Educomunicación y Habilidades para la Vida, Salutogénesis y Humanismo Digital, Bienestar Emocional, Neurociencia y Transferencia de Conocimiento, Estrategias de Educomunicación desde y para los entornos saludables, Dinámicas de Aprendizaje Activo, Relacional y Ambiental, Educomunicación, Accesibilidad, Inclusión e Igualdad, Blogosfera y Tecnoutopías, Protocolos de Buenas Prácticas con Social Media y TRIG, Interacciones, Mediaciones y Contextos y Nuevos Roles y Protagonistas, Cultura y Mapeo de Activos en Escenarios de Educación Mediática y Nuevos Foros Multimedia de Divulgación Científica. Este eje se sustenta en el discurso TRIG, Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación, en el que el factor relacional es el centro en el que se basa, es un planteamiento abierto, colectivo, procomún y en revisión permanente. De este modo proponemos modificar el tradicional discurso TIC con frecuencia e impuesto desde los marcos institucionales y comerciales al ritmo de la rentabilidad tecnológica y el instrumentalismo didáctico, olvidando que los resultados no pueden desplazar los procesos educativos y comunicativos, que deben ser interactivos, críticos y creativos. La perspectiva tradicional de las TIC considera que los elementos comunicativos ocupan una función secundaria y casi siempre están supeditados al discurso tecnológico-instrumentalista, que facilita una educación unidireccional, vertical y funcionalista. Lo que hemos denominado factor relacional agrupa y contiene muchos aspectos de las habilidades sociales que permiten al individuo un estado de bienestar con los demás. Si las habilidades sociales proceden del ámbito de la psicopedagogía, las habilidades para la vida surgen del ámbito de la salud. Unas y otras convergen en el desarrollo de las competencias digitales y, por tanto, comunicativas. El factor R propone cambios en la nomenclatura de las TIC, relacionando entre sí los otros elementos y relativizando su importancia. La tecnología pone orden en el equilibrio de la educación e implica al alumno en todas sus dimensiones. Lo relaciona con la información y lo incita a desarrollar su pensamiento crítico en la búsqueda de contenidos. Lo relaciona con la tecnología para que pueda expresarse como lo hace en su ocio, gracias al nuevo lenguaje de hipertextos, aplicaciones y redes, creando y remezclando contenidos significativos, compartiéndolos con otros usuarios, promoviendo la interacción. Y lo relaciona con la C de calidad comunicativa y educativa, que desarrolla la inteligencia emocional y potencia las conexiones sociales. Después de tantas y tantas reformas educativas, echamos en falta que los controles de calidad hayan olvidado sistemáticamente el ítem de C comunicativo, basado en lo relacional. La comunicación ha permitido crear puentes para aprovechar el potencial relacional de la comunicación en la educación y las posibilidades y recursos educativos en el ámbito de la educación. En los inicios de los años 90, la Organización Mundial de la Salud plantea un nuevo enfoque de la educación para la salud, en gran parte debido al documento Habilidades para la Vida. La OMS ha propuesto un grupo de 10 habilidades que ayudan a las personas a comportarse de manera saludable, de acuerdo con la motivación individual y el contexto sociocultural en el que vive. Existe una necesidad imperiosa de integrar en la educación aspectos no académicos que respondan no sólo a una dimensión cognitiva, es decir, que los alumnos y alumnas también aprendan a ser, a convivir, a hacer y a aprender en el sentido del informe de LORS. Las habilidades para la vida funcionan cuando las políticas, los entornos saludables, los agentes sanitarios, culturales y educativos están articulados siguiendo estos principios. Conocimiento de uno mismo, comunicación efectiva, toma de decisiones, manejo de sentimientos y emociones, pensamiento creativo, empatía, relaciones interpersonales, pensamiento crítico, manejo de las tensiones y estrés, solución de problemas y conflictos. Estos principios sostienen un modelo de comunicación, salud y educación abiertamente constructivo. Las habilidades para la vida son un conjunto de destrezas psicosociales cuyo desarrollo incrementa las posibilidades de que las personas se construyan a sí mismas en colaboración con los demás y fomenten un entorno habitable para futuras generaciones. Las diferentes habilidades las podemos agrupar de una manera relacional en tres vasos comunicantes. Habilidades sociales, basadas en la expresión y comunicación, la capacidad para negociar acuerdos, pactos, decisiones, con empatía, como capacidad para ponerse en el lugar del otro, reconocer, identificar sus emociones y sentimientos. Habilidades cognitivas, fundamentadas en el pensamiento crítico y creativo, análisis y percepción de normas y límites, autoevaluación. Habilidades emocionales, para llegar a la resolución de conflictos, la gestión de la tensión, el control del estrés, de las emociones y sentimientos, para llegar a la empatía. Las tres dimensiones convergen en el factor relacional, desde una visión positiva de la salud y con un enfoque global. En cuanto a las competencias, la primera de ellas es la propiamente tecnológica, que entendemos como la capacidad para interactuar con el hardware y el software, con la intención de explorar sus usos y sus límites. La segunda es la competencia cooperativa y participativa, que permite la interacción entre los individuos con objetivos comunes y una capacidad para la gestión, la resolución de conflictos y de tensiones. En tercer lugar, es el consumo y la interacción crítica, que supone la capacidad para valorar la búsqueda, selección y distribución de información. En cuarto lugar, la gestión de la identidad digital, en su complemento offline-online y en su capacidad para construir una identidad en libertad, negociando con la diversidad de identidades de los otros en un proceso de construcción. En quinto lugar, la competencia es la del compromiso cívico y ciudadano, entendida como la capacidad de expresión de ideas, sentimientos y valores en el ámbito privado y en la transición al ámbito público o del propio grupo. Finalmente, consideramos una competencia la reutilización o remix, que permite la innovación desde la apropiación de ideas, narraciones, experiencias, sensaciones, imágenes, objetos, músicas, que generan expresiones transmediáticas, abiertas y plurales. Observemos cómo las seis competencias están vinculadas. De nuevo acudimos al factor R, como la dimensión cognitiva en cuanto se requieren unos conocimientos que contienen una mirada crítica sobre los valores y la ideología que existe en la tecnología, así como ciertas destrezas en el procesamiento de la información. Dimensión emocional que facilita la vinculación y afiliación con el grupo. Dimensión social que se construye en la interacción y la empatía. Frente a la contaminación informativa y la gran amalgama de mensajes vacíos y superfluos, es necesaria la educación mediática para llegar a una verdadera cultura de la participación. Hay que cambiar la concepción de red como instrumento meramente tecnológico por una dimensión pedagógica y comunicativa. Saber manejar la herramienta no hace que los nativos sean digitales para llegar al auténtico constructo digital que hay que estar multialfabetizado. Entendemos este concepto en el sentido que otorga el grupo New London Group a mediados de los 90, planteándose el carácter integral de la competencia mediática en todas sus dimensiones. Dimensión instrumental, dimensión cognitiva, dimensión actitudinal, dimensión axiológica. Estas dimensiones se completan con las analizadas en el proyecto de investigación competencia mediática e investigación sobre el grado de competencia de la ciudadanía de España, dirigido por Joan Ferrés, en el que participamos investigadores de todas las comunidades autónomas de España. La combinación de todas las dimensiones llevan a la construcción y desarrollo del verdadero ciudadano digital en un entorno TRIQ, en el que se dan cita múltiples interacciones en el plano creativo, en coautoría a través del citado factor relacional, que potencia los principios educomunicativos y de salud. A modo de conclusión podemos afirmar que nos encontramos con la necesidad de revisar el discurso TIC y de construir otro modelo que vaya más allá de las siglas, que recupere el humanismo para llegar al modelo TRIQ. Muchas gracias a todos, os esperamos del 15 al 17 de junio en Segovia, en la Universidad de Valladolid. Gracias a todos.